Bien, muy buenos días con los estudiantes del quinto grado de primaria. Vamos a desarrollar nuestro tema, curso de historia del Perú, sesión de aprendizaje número dieciséis, el tema corriente libertad del sur, parte dos. Vamos con nuestra frase de hoy que dice, todos tenemos problemas, eso es inevitable, pero es la forma en que los resolvemos los que nos, lo que nos hace diferentes. En la vida pues es, se van a dar diversos problemas, lo más importante es buscar solución, buscar la forma cómo enfrentar ese problema. Tienes una tarea y no puedes resolverla en la idea de buscar diversas formas, mecanismos para poder resolver esa tarea. Eso es lo que te va a hacer diferente. Tu cerebro va a hacer que busque, ¿no? Otros dicen, tengo un problema, no me sale y se quedan con esa situación. No buscan darle solución al problema, ¿no? Muy bien, chicos, vamos con nuestro tema de hoy, el protectorado. Ya habíamos hablado acerca de la llegada de San Martín, había independizado Chile, ya estaba en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es el protectorado? El protectorado va a ser una forma de gobierno de San Martín. Él se fue, se le, se dio a conocer como el protector del Perú, ¿no? En esta, en su forma de gobierno hay que recordar que él buscaba que el Perú, en el Perú gobierne un reino, ¿no? Mediante una constitución. Quiere decir que el protectorado buscaba que el Perú tenga una monarquía constitucional, ¿no? Había oposición de parte del Congreso, por lo tanto, su primera forma de gobierno va a generar algunos ministerios, ¿no? Como, como todo gobierno, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Interiores, García del Río, ¿no? Préstamos Inglaterra, ministro, Ministerio de Guerra, Monteagudo, Ministerio de Hacienda, Polito Nanue, va a generar también la Cámara de Comercio, algunas, algunos hechos que han quedado hoy vigentes, por ejemplo, la Orden del Sol se va a otorgar a personajes que, digamos, ocupen cargos públicos, va a difundir o va a crear la sociedad patriótica, que era un debate entre los opositores, ¿no? Un debate cuál sería la forma de gobierno. Aquí vamos a tener una posición muy fuerte de Sánchez Carrión, llamado la abeja republicana, y ahí están las obras, ¿no? La obra va a ser abolición del tributo indígena, la ley de vientres, que significó una libertad a los esclavos después del 28 de julio, creó la Escuela Normal de Varones, creó la Biblioteca Nacional, ¿no? Las obras de su gobierno de San Martín. su gobierno duró solo un año, ¿no? Porque hubo mucha oposición, ya sabemos el pensamiento de San Martín, ¿no? Para ello generó, pues, un estatuto para generar su gobierno, y ahí tenemos los principales ministros de la época, ¿no? Su gobierno, ¿no? Las obras, ya hemos dicho, lo que hemos definido, ¿no? La ley de vientres, el himno nacional también se mandó a crear, ¿no? El autor, el autor de la música, el autor de la letra y la intérprete. Va a generarse una... los realistas se rinden en el Real Felipe, quiere decir, los españoles, ¿no? Apoyo militar en la batalla de Pichincha, ¿no? Que se va a generar con apoyo de Sucre, y va a haber una derrota de San Martín, Mamacona, en Ica, por parte de los españoles, ¿no? Fueron unos hechos que se dieron en su gobierno. Esta sociedad patrica que se había armado, ya te dije, fue un debate, ¿no? Entre los republicanos y los monárquicos, ¿no? Los que apoyaban a San Martín querían una monarquía constitucional, ¿no? Y los que republicanos querían una república, ¿no? Y ellos, yo creo yo, fueran los que gobiernan, ¿no? Manuel Pérez de Tudela va a firmar el acta de la independencia, ¿no? Y esta sociedad patrica, pues, fue un debate. San Martín se va a reunir con Bolívar, ¿no? Apoyo militar de Bolívar al Perú, recuerda que los dos tenían pensamientos distintos, no van a llegar a ningún acuerdo, porque San Martín quería que se establezca un gobierno tipo monarquía constitucional, Bolívar quería que haya unión de repúblicas federativas, que él sea el líder, entonces no llegaron en esta entrevista de Goyaquil a ningún acuerdo. Finalmente, ¿qué hace San Martín? Como, digamos, no recibe ninguna, ningún apoyo, se retira, ¿no? Dice, pero bueno, os dejo establecida la representación nacional, si depositas en ella una manera entera confianza, canta de triunfo, si no, si no la anarquía os va a devorar, ¿no? Por lo tanto, a la salida de San Martín se genera el primer congreso peruano a cargo de Francisco Javier de Luna Pizarro. Hay que recordar que San Martín sí proclama la independencia, pero esta proclamación la va a dar, pues, con un grupo reducido de los más ricos aristócratas criollos de la época, ¿no? La redacción del acta de la independencia estuvo a cargo del criollo Pérez de Tudela. San Martín ingresa al Perú el 15 de julio, ¿no? Junto con Pod Criollos y el programa, el proclama el 28 de julio de 1821 en la Plaza Mayor. Desde este momento el Perú es libre e independiente, ¿no? Pero básicamente este hecho hay que reconocerlo que es básicamente una ruptura con España, ¿no? ¿No? Una ruptura con España, ¿no? Entonces, esto más o menos es el protectorado. Vamos a ver en todo caso nuestro material de trabajo. Vamos a ver nuestro material de trabajo. Y ahí tenemos, ¿no? Nuestro material de trabajo, la corriente de libertad ahora. Nos toca la segunda parte. Vamos a ver la segunda parte. Y esta segunda parte, ahí está lo que estábamos hablando, ¿no? Su gobierno se llamó el protectorado. Y vamos con, ¿qué fue el protectorado? Fue una forma de gobierno establecida por San Martín. ¿En qué consistía la ley de vientres? Va a ser, abolió la esclavitud de los hijos de los esclavos, nacido después del veintiocho de julio, ¿no? En mil ochocientos veintiuno. ¿Pereditoral? Sí, verdadero. Mariano José de Arce fue protector de Perú. Falso. Ciudad Patriótica de Lima se creó para debatir el tipo de gobierno. Sí, verdadero. No, esto vamos a desarrollar en la asesoría conjuntamente con ustedes. Vamos a desarrollar todos estos aspectos en la asesoría. Nos vemos más tarde, chicos. Gracias.